Y vamos a hablar de otro tema que nos pone muy feliz y vamos a celebrarle también el cumpleaños a estos gemelitos. Son M y Max, los hijos de Jennifer López y de Mike Anthony que ayer se convirtieron en adolescentes cumpliendo 13 años de edad. Su mamá está obviamente que se derrite por ellos y decidió celebrarles el cumpleaños en la República Dominicana, comenzando con un desayuno que al parecer estaba delicioso porque yo lo vi y era bastante abundante. Se los llevó a la cama, el desayuno y J.Lo escribió, ellos me enseñaron el verdadero significado del amor y compartió la canción que les escribió a sus hijos cuando tenían seis meses de edad que se llama One Step at a Time. Oye, me encantan, tan chulos, ya 13 años. Uno me encanta como uno es igualito a Mark Anthony y otro es igualito a J.Lo. Bueno, ¿y tú pensarías, la nena estuvo hace año y medio en el Super Bowl dando sus primeros peninos como cantante? Es un artista.